Hola, muy buenas a todos, soy Neo y os traigo aquí un pequeño logro de tierras de fuego, concretamente este, el de Grill Ragnaros. Es muy simple de hacer, se activa el boss y lo vamos bajando hasta la última fase. Como veis me pongo la capa PvP para que no me salte el proc de la capa y la líe, y mate un ad que no deba o baje demasiado el boss o lo que sea. Pongo el vídeo en cámara rápida porque el combate en sí no tiene nada difícil, es la mecánica simple de toda la vida y ya está. Como iba diciendo, el logro consiste en la última fase, que salen unos meteoritos, conseguir que hayan tres meteoritos y que un machaque de sulfuras los toque, con lo cual se prendan en llamas, es facilito la verdad. Bueno la mecánica pues como veis, la de toda la vida. Evitando los machaques, matando los adds, limpiando las trampas para que la última fase esté todo más limpio. Si os coméis áreas no pasa nada, porque la vida que quitan es no hay menos. Como veis lo está bajando mi mascota más que nada porque no me quería pasar con el daño, no sé a que os bugueara o me saltara la fase directamente. Ya queda un poquito para que empiecen los meteoritos. Lo único difícil y que te puede dar problemas serían las marcas que pone al tanque. Como veis pone aquí meteorito candente en Neoranga. Este es el meteorito. Y como veis le ha golpeado la ola de lava y le ha puesto el debuff de capa de lava. Este es el debuff que tienen que tener los tres meteoritos a la hora de matar a Ragnaros. Dura un minuto el debuff, con lo cual tendréis tiempo de sobras una vez estén los tres. Y es eso. Vais corriendo. Yo tengo puesto el cliff off de aspecto del guepardo para mejorarlo. Que me da un 38% de velocidad de movimiento. Con lo cual me escapo bien de los meteoritos. Os va ralentizando. Os va ralentizando con trampas y todo eso. Para que me sea todo más fácil. Ahora como veis busco la última carga de la mascota. Porque ya tiene unas cuantas marcas. Ya tiene 15 creo. Y le quedan bastante vida. Y nada. Id dando vueltas e intentad no encerraros con los meteoritos. Y poca cosa más. Esperad a tener el tercero. No puedo lanzar ese tipo de meteoritos. No puedo lanzar ese tipo de meteoritos. Y el segundo sale el siguiente. 5, 4, 3, 2, 1. Ya tenemos aquí el tercero. A esperar que haga un machaque y podamos posicionar bien los meteoritos. Aquí me he vuelto a encerrar. Pero bueno, no pasa nada. Como veis el área quita poco. Los 1500. Se curan de forma rápida. Y como veis aquí ha puesto el machaque este. Yo hago pasar los meteoritos por encima. Veis que tienen el debuff. Lo comprobamos. Y full boss. Y aquí tenéis el logro. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.